¿Cuál es la lente de la cirugía de catarata? Cuando realizamos una cirugía de catarata sustituimos el cristalino que es opaco o que ha perdido transparencia por una lente transparente. Esa es la principal razón y es la parte más importante, el conseguir una transparencia que permita llegar la luz y la visión a la retina y por tanto ver. Una vez hacemos eso, calculamos o intentamos calcular esa lente para que además corrija las dioptrías que usted pueda tener o compense las que le quitamos al sustituir la lente natural del ojo. Si quitas una lente de una cámara, pues pierde foco. Si sustituimos la lente del cristalino por una lente sin graduación, tendríamos dioptrías aunque solo fuese por el hecho de sustituir una lente natural. Pues calculamos esa lente para que al menos en una de todas las distancias, en medio, en lejos o en cerca, no sean necesarias las gafas. En algunos pacientes además podemos buscar corregir el astigmatismo que vaya asociado y eso es una lente ya un poquito más compleja. Es decir, en el rango de lentes a sustituir el cristalino están las monofocales, que enfocan a un solo punto y corrigen cualquier defecto esférico. Las tóricas, que corrigen lo mismo que las anteriores, pero además compensan el astigmatismo que pueda tener un paciente en la córnea, en la retina o en alguna otra estructura del ojo. Y por último, y no para todos, pero sí para algunos pacientes, las lentes multifocales. Si usted tiene un ojo apto para ser implantado mediante una lente multifocal, en un 90 o 95% del día a día no requerirá de unas gafas para ver. Si su ojo no es apto para la implantación de una lente multifocal, al menos en visión próxima requerirá de unas gafas para hacer su vida normal. Visión próxima es no solo leer, es leer, es ordenador, es ver el teléfono, es enhebrar una aguja, es cualquier actividad de precisión que haga a distancia de lo que llegue a tocar con las manos. Gracias. Gracias. Gracias.